Salomá, mamá Oro que lena Oro que lena Oro que lena ¡Papo, papo! ¡Aj! Eter lesi, Eter lesi, ¡Sao promaga! Otra a ! ¡Poplećena moje rameno slepre, ŵ brighter back se nene ! Show the back se nene, Svima osci meni, Drugovi od ro dr.f. a ja osta. No hay naturaleza, no hay naturaleza Mi amor, yo soy dada No hay vorne, no hay aleza Obra se me ag coordinó No hay donde hardo Ay, anís, 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 anís. Ay, anís, 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 anís Tu oye y me dejaste escobir Estuá contra un gol dana Estuá contra un gol dana O siu churjeda Eh, 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 eh Evozoré, evozoré Como da se pongo mi Evozoré, evozoré Eh, churjeda dalje A ja nisam Soli ako da volim Evozoré, evozoré Como da se pongo mi Evozoré Eh, churjeda dalje A ja nisam Soli ako da volim A ja nisam Soli ako da volim Evozoré, evozoré Evozoré, evozoré Evozoré, evozoré